¡Suscríbete al canal! Mujeres divinas y del 7 al 9 Descubrimos el magnate de la banda carnaval Este será el título de su nueva rola que se desprende de su nueva producción Puros Corridos Las escenas que aparecerán en el videoclip El Magnate se grabaron en Tequila Jalisco Tema interpretado por Rocky y en la segunda voz estará un nuevo elemento de la banda Monitor Latino informa El tercer lugar de las canciones más tocadas aparece la arrolladora Pan del Limón Con el tema El ruido de tus zapatos El segundo puesto es para la adictiva banda San José de Mesillas Y su tema Si ya lo sabe Dios Y el primer puesto es para la canción Ni que estuvieras tan buena con Calibre 50 Que Nora Salinas se lanza como cantante al mundo grupero Toda la información la tiene Edgar Fino en el siguiente bloque informativo